El conocido periodista y escritor ruso Arkady Vapchenko, quien supuestamente fue asesinado el martes en Kiev, apareció con vida y se presentó a una conferencia de prensa del Servicio de Seguridad de Ucrania este miércoles. Las autoridades ucranianas orquestaron el supuesto asesinato de Vapchenko a fin de evitar el verdadero crimen. La operación especial tenía como objetivo detener al sospechoso de planear los ataques contra Vapchenko y otras 30 personas en Ucrania, tal como sucedió. El martes las autoridades ucranianas informaron que el periodista del canal de televisión ucraniano ATR recibió un disparo y que murió en ambulancia camino al hospital. Con información de la oficina en Kiev, Ucrania, Noticias Xinhua.